bueno practicar acordes yo creo que la mejor forma de practicar es con inversiones es decir por ejemplo si tú vas a practicar un solo acorde vas a acordes gravitatorios y si tu canción tiene yo que sé do y fa o do y re lo que sea en un rock en pop lo que sea tú dices mira voy a practicar dos tengo dos aquí aquí espérate voy a afinar porque como le cambió las cuerdas lo que os decía que por ejemplo si trabajáis todo tú tienes aquí no te vas a la siguiente inversión entonces es guay trabajar y los estoy trabajando en esas en la cuerda cuerda 4 la segunda de re menor lo tienes así diatónicamente es esto perdón entonces tienes entonces tienes y 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 entonces por ejemplo ahora yo estoy conectando do, re menor, re menor y el do entonces si haces do y re menor haces do, re menor, re menor entonces do, re, do Sincronización Andrea Oroz que dice que abril dice estoy en el trabajo no puedo hablar le van a poner una multa excelente gabriel qué bueno qué bueno que estés adelante cualquier cosa ya sabes que estamos por aquí también los miércoles mañana estará diego cuando estén en tonalidad mayor es interesante que cuando llegan al grado 1 si estáis en triada podéis luciar lo verdad es decir yo estoy haciendo la idea es practicar los acordes así estos son triadas y lo que estoy haciendo ahora es practicar las triadas pero en arpegio esto es vivaldi o sea que estás haciendo triada de do así pero también tienes claro esto luego haces el re que está aquí es esto esto está en acordes gravitatorios vale entonces tienes mayor menor menor mayor mayor menor y disminuido y mayor ya estás en 16 4 3 2 1 7